Hasta cuando que el mar me olvidarás para siempre Hasta cuando esconderás tu rostro de mí Hasta cuando pondré consejos en mi alma Con tristezas en mi corazón cada día Hasta cuando será enaltecido mi enemigo sobre mí Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte Para que no diga mi enemigo lo vencí Ese enemigo se alegraría si lo resbalará Mas yo en tu misericordia he confiado Mi corazón se alegrará en tu salvación Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien ¡Suscríbete al canal!